El grupo Tercera Fuerza, que celebra la vida de Adolfo Hitler, asegura que su existencia no está amenazada con la expedición de la ley antirracista que prohíbe expresiones como las suyas. Paul Bacarés. Silvia, su disculpa es que aunque ellos son seguidores del tirano alemán y sus clonestines italianos y españoles, dicen no respaldar las prácticas antirraciales de ellos. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que establece castigos entre uno y tres años de cárcel y multas hasta de 15 salarios mínimos a quienes cometan actos de discriminación y segregación racial. Esta ley ya fue aprobada en los cuatro debates, solo resta el informe de conciliación porque el texto del Senado de la República difiere del texto del Senado de la Cámara. El pasado 24 de abril, el grupo Tercera Fuerza celebró el natalicio de Adolfo Hitler, celebración que fue cuestionada por la opinión pública. Grupos como estos son cuestionados y considerados discriminatorios. Si leyes, personajes y oscuras ramas del poder nos censuran y nos acallan la voz como ha ocurrido en tantos otros países con ciertos camaradas, Tercera Fuerza está dispuesta a tomar las armas. Tercera Fuerza es una asociación cultural en defensa de la tradición y cultura hispánica y occidental, por lo cual no apoya ni promueve la violencia. Este grupo dice que continuará existiendo a pesar de esta ley, pero la representante que impulsa el proyecto dice que grupos como estos no pueden existir. Aquellos grupos o comunidades que por cualquier medio promuevan o propicien ideas o doctrinas que estén dirigidas a generar la apología al genocidio o el antisemitismo van a ser penalizadas. Apoyamos el socialismo nacional apartando de él todos los aspectos censurables que se le atribuyen a determinado movimiento en el pasado, pero que en muchos casos no invalidan sus muchos aspectos positivos. A esta iniciativa solo le falta la firma del presidente Santos para convertirse en ley.